Ah, muy bien. Conseguimos un oficio nuevo, además de va presto. Sí. Los virales de Germán. Hoy arranca Gomería el Michael. No. Gomería el Michael, sí, está arrancando. O sea, me encanta darle una mano a aquellos que están arrancando, darle un poquito de... De a poquito. No tienen muchas herramientas en la Gomería y por suerte el Michael le pone toda la voluntad. Muy bien, Michael. Como se le dice en este rubro, se le pone huevo. Exacto. Ahí está el Michael cambiando una rueda. Gomería el Michael. Ahí, atendido por sus dueños. Mirá el Michael. Vamos, Michael, ¿eh? Ahí va y... ¡Tuc! ¡Ay, no me lo digas! Ya la música que le pusieron. Por eso le pusieron Gomería el Michael. Atendido por sus propios dueños. Tenemos que buscar un aparato nuevo como para sacarle la llanta, la goma, la... Ay, 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 mirá, mirá. ¡Ah! No, no, no. Hay que restaurar eso o un implante. Sí, las dos cosas. Comería el Michael. Pobrecito, el Michael. El Michael Jackson. Pobre Mike. Ay, no, no, no. El Michael Llanta se llama. Bueno, oh, tenemos un músico invitado para... Usted tiene un casamiento, una fiesta, un aniversario de casados. Ernesto y su acordeón con Bluetooth. No. No, es increíble. Es como un showman, él. Claro, claro. No lo puedo creer. No, no, sabe, la gente... ¡Wow! La gente lo ovaciona. Cada vez que hace el baile del gusano con su acordeón con Bluetooth, explota la gente. Está, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¡Ah! ¡Ernesto todavía! ¡Guarda! Y bueno, fueron a una pausa ahí. Y dice... Mirá, mirá, mirá. Y era obvio, era sabido, era sabido. Vos sabés que cortaron, dice... ¡Vamos a una pausa! ¡Volvemos en un ratito! Y se escuchó que el Ernesto dice... ¡Che! ¿Algún negocio de música abierto a esta hora? Para comprobar acordeón. No, Ernesto. El Ernesto hizo acordeón con Bluetooth. Buenísimo. El trabajo en equipo es esencial. Es primordial. Ya sea para todo tipo de trabajo o cuando hay algo... Por ejemplo, qué sé yo... Si uno se arriesga, el resto lo apoya. Claro que sí. Trabajo en equipo. Equipo. Mayor productividad, señores. El tipo necesita tener confianza en los que se respaldan. ¿Me entendés? Ajá. Y al mismo tiempo, una vez que está finalizada la tarea, festejar. Pero una vez finalizada la tarea. Claro. Mirá, el trabajo en equipo de los muchachos. Quince para sacar una pelota. Se le cayó la pelota al canal. Ah, muy bien. Y ahí está. El trabajo en equipo. El Juan Carlos se animó y dice, yo la busco. Mirá, 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 mirá. ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, buscá la pelota! ¡Vamos, buscá la pelota! Otra vez, no te podés hacer esa... ¡Muchame una cosa! Mirá qué bien, mirá qué bien. Con lo que me arriesgué dice, Juan Carlos se le estiró hasta la vena del... Mirá, ahí va, lo sacó. ¡La sostuve! ¡Vamos! Bien, Juan Carlos. Mirá, otra vez. Y se le dio la pelota. Pero se la dio al otro, el de remera colorada. Hay que ser pelota, ¿eh? Sonso. Hay que ser pelota para... ¿Viste? No se festeja una vez terminada el equipo. Bueno, y por último, hablando de jugadores, ¿qué jugador nos perdimos con el Marcos? No puede ser. El Marcos era un jugador elegante, de lujo, de saco jugaba cuando decimos. No, nadie lo vio a este jugador, ¿eh? No, de saco y gorrita de capitán. Él no usaba la cinta de capitán, no usaba la gorra. La gorra. No, es increíble, qué jugador que nos perdimos. Lástima, no sabía definir muy bien, pero los caños que metí. Mirá, ahí viene, mirá. ¡Caño, caño! ¡Olé! ¡Olé! ¡Patea! ¡Uy! ¡Tan bien que venías! Mirá, de saco y gorrita. Ese era el capitán, mirá. ¡Uy! ¡No! No, la cancha, la cancha no nos ayudaba. Sí. Sí, la cancha no nos ayudaba. ¡Oh! ¡No! Mirá lo que... Buenísimo, buenísimo. Bueno, y este es cortito. Por último, la Marcela, consiguió trabajo después de tantos, tantos años. Era hora. ¿Eh? Ella en su currículum puso, soy maestra en dactilografía. Mirá, imagínate. Profesora en dactilografía. Listo, vení, vení. Necesitamos a alguien que nos maneje la computadora. Y ella es de la vieja escuela. A ver. La Marcela, secretaria. Vamos, Marcela. Ah, muy bien. Primer día de trabajo. Mirá, qué rápido. ¡Oh! No, mi amor. Y es de la vieja escuela. Es de la vieja escuela. Acostumbrada a la máquina de escribir. Con todo así. ¡Pobre monito! ¡Pobre monito! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Fuera de los virales de hoy! Me encantan los virales. Gracias. Trabaja gratis ahora para devolver el monito. Hay que laburar.